Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hacer un examen craneal, ¿ok? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver si puedes oler esto. Muy bien, es manzanilla, sí, muy bien. Ok, el siguiente examen es, voy a aceptar temperatura. Ok, muy bien, parece que tienes temperatura muy bajita. Entonces, necesitamos hacerte más, más, más cositas, ¿ok? Te voy a ver, aquí tus ojitos con esta, con esta, ¿cómo se dice esta cosa? Lucecita, sí, muy bien, muy bien, tus dientitos, sí, muy bien. Ahora te voy a checar tu boquita a ti. Ok, muy bien, ok. Muy bien, muy, muy, muy bien, se ve muy bien tu boca, muy, muy bien. Se cubre un ojito y ahora el otro ojito. Muy bien, puedes ver bien. Ok, te voy a enseñar algunos colores, ¿qué color es este? Ok, muy bien, ¿y qué color es este? Rojo, muy bien, ¿y qué color es este? Verde, ok, vamos a ver este. Oye, es esta cosita, esta de tono. Muy bien. Parece que todo salió muy bien aquí, espero que todo salga muy bien. Y nos vemos muy pronto.